Hablo castellano, francés, inglés, ¿cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro, y medio, yo uno, y ahí, 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 yo se he reventado, de repente. Pero cuando yo empiezo a acelerar, estoy convirtiendo todo esto para poder sacar 45 o 50 caballos. Bien, cuando yo iba pidiéndole mayor potencia en ruta, es donde más se notaba la falta de capacidad de refrigeración. De hecho empieza a pasar esto, más le doy. Y eso explicaría por qué puteé tanto con ese otro, y con este tal vez no puteamos tanto. Eso explicaría por qué entra así de fácil este rayador. No, es poquitito. Esto significa que si yo quisiera poner una tapa de cilindros de un Family 1, cualquiera sea, en un Family 2, no van a coincidir ni siquiera los tornillos de la tapa de cilindros. Me gustaría tener una charla de caballeros con el ingeniero que colocó la correa de accesorios en ese motor. En este caso, como les digo, las correas evitan por completo la pata de motor que está en otro lado, y cambiar las correas de accesorios es una estupidez. Y te terminan aburriendo. Mucha cháchara para una reparación de motor. Bienvenidos a otra entrega de este interminable ciclo, que se llama Armando el Corsa con los dientes, o algo similar. Y pensando un poco en voz alta, es probable que esto lo vean o cerca de fin de año, o tal vez en 2024. Así que sería momento de actualizar la presentación. Y siguiendo con el pensamiento externo, imagino también que esto podría ser parte del Molerpa Responde. Si bien no es tan genérico y para un montón de preguntas, está relacionado solo al Corsa. Pero, aunque ustedes no lo crean, en videos anteriores se hicieron preguntas que ya tienen la respuesta en el propio video. Así que, es un Molerpa Responde. Las preguntas, por supuesto, las recibí por todos los medios, e inclusive algunas durante los estrenos en vivo. No todas pude copiarlas, las que no las fui anotando, para poder plasmarlas acá e ir respondiéndolas. Estas están agrupadas, no en orden cronológico, sino por tema. Molerpa, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende cuando estemos viendo esto, ¿no? ¿Qué son las luces que tenés debajo de la boca del aire acondicionado? Lo vi en el adelanto del próximo video y me quedó esa duda. ¿Me lo aclararías? Gracias y felices fiestas. Felices fiestas para vos y para todos los que estén mirando, porque si no salió justo antes, salió justo después. Y si no salió en enero, o tal vez en febrero, o si no, felices pascuas. Bueno, depende de cuándo tarden en editar. Esto que están viendo acá es un AirFuel Meter, o AFM. AFM, mal llamado Hall Meter. Indica la relación aire-combustible. Pero, voy a hacer una salvedad, tenemos que recordar lo que se vio en el video de GNC en inyección directa, que obviamente lo dejo acá y también, por supuesto, va a estar en la descripción. Estás muy cerca ahí de los comentarios por si te surge alguna duda nueva, o querés comentar algo al respecto de este video, ahí mismo podés aprovechar y comentarlo. Ahora mismo, inclusive. O si no, después, cuando esté por terminar el video. Pero en cualquier momento te podés suscribir. Ahí no hay ninguna limitación de espacio-tiempo, nada. Vos apretás y te suscribís tú, y es gratarola y es inmediato. Y otra cosa muy importante a medir es la relación aire-combustible, el famoso AFR o valor lambda, que, si bien estequiométrico es lambda 1, tanto para nafta como para gas. Como explicaba en el video de GNC en inyección directa, tenemos las sondas del tipo Wideband y las sondas del tipo Narrowband. La gran mayoría de los vehículos, relativamente viejos y simples, utilizaban sondas del tipo Narrowband, que no nos van a indicar la proporción exacta de aire-combustible, como si lo hace la Wideband, sino que nos van a indicar de qué lado de la estequiometría estás. ¡Vos! ¡Sí! ¡Chabón! ¡Me quiero donde estabas! ¿Y para qué nos serviría un indicador de este tipo? Sabemos que la mezcla va a ser estequiométrica en tanto y en cuanto. Veamos que la sonda cicla entre 0 y 1 voltio, aproximadamente, y eso equivale a andar cerca de 14,7 gramos de aire por gramo de nafta quemado, o, en gas, lo que es cercano a 17,2 gramos de aire por cada gramo de gas quemado. En ambos casos, es la mezcla estequiométrica. Si se va hacia el lado de rico la mezcla, eso puede indicar con una sonda Narrowband que estamos 2% rico, 3% rico, 15, 20 u 8.000% rico. Y si se va hacia el lado de pobre, también puede indicarnos que estamos 1, 2, 3% pobres o 70% pobre. Como sabemos que los motores se rompen con mezcla pobre cuando uno va a alta carga, prácticamente pata a fondo. Pero yo vuelvo a pisar y van a ver que está todo el tiempo pobre. Piso, enriquece un poco y ahora se va pobre, listo, murió. Así rompe un motor. Este indicador me sirve si yo piso a fondo y la mezcla no está rica, voy a cortar porque por alguna razón, no sé cuál a determinar luego, ese motor se me va a romper por mezcla pobre. No sé qué lo puede causar, a nafta un inyector defectuoso, la bomba de combustible defectuosa, el regulador defectuoso, una pérdida en la línea de combustible. No me importa. Si yo piso a fondo y la mezcla no se me va hacia el lado de rico, todo mal. Tengo que cortar. En gas pueden ser otro millón de factores. ¿Bati entendiste? Mati sí, pero... Pero la instrucción rápida para memorizar es, si yo piso a fondo y no se me prenden todos los leds, está todo mal, corto. ¿Bati entendiste? Sí. Y esto que acabo de explicar es crucial para lo que viene, no ya, sino bastante más adelante. Wait. Alan me dice... ¿Dónde estoy yo? Si yo hago así, acá. Alan me dice, genial, amo este tipo de laburos. Podrás dar mil explicaciones, ciento por ciento válidas, pero la realidad es que supongo que el motivo real de mandarse un laburo así, no es necesidad sino mania, pero de la buena. Esto se disfruta desde la planificación, el armado y hasta cada día que le des arranque. ¿Es lo mismo que una spin? No, realmente no lo es. Espero con ansia las dos horas de video que faltan. Bueno, estas son parte de esas dos horas que restaban y de hecho esto suma más tiempo porque no estaba contemplado, pero debido a varias preguntas que hicieron, se hizo este bloque intermedio. La explicación que di, y en este video lo voy a graficar e indicar desglosando punto por punto, es porque iba a gastar prácticamente lo mismo para mantener las mismas prestaciones del motor. Si puedo hacer el motor a nuevo y además incrementar su torque y potencia para el tipo de aplicación que mi auto tiene, ¿por qué no hacerlo? Y sí, básicamente es un spin. Evolucioné, si se me permite el eufemismo, este motor a lo último que hizo General Motors con todos sus cambios. Llevarlo a 1008, poner tapa de balancines a rodillo, aumentar la compresión. Claro que la gestión electrónica, me refiero a la EQ y todo su sistema de inyección, sigue siendo la misma del Corsa, semisecuencial, no secuencial y solamente apta para Euro 2. Bastante viejita, con la que vino. Acá tenemos un caso muy loco de ciclotimia, en el que, muy interesante todo lo que explicás de cilindradas y carreras. El motor 2.0 de GM, véase Astra, Vectra, Zafira, ¿es otro bloque entonces? ¿O en qué parte entraría? Porque veo que nombrás solo hasta el 1.8. Muchas gracias. Debajo de eso, mi respuesta es, exacto, incluso Astra 1.8, y lo digo en el video, ponga atención, es otro bloque, con colocar GM Family 1 Engine y GM Family 2 Engine en Google, alcanza para verlos. O mirar la descripción, le agrego un jajaja. Flor de soberbio, es la respuesta. Es probable que lo sea, pero wait, fíjense, si vamos al video, bloque GM Family 1, que es de donde sale el 1.6, donde estaba el viejo 1.4, de los primeros Corsa, Opel, los 1.4 F y Monopunto, que luego pasaron a ser multipunto, pero eran 1.4, tenían este mismo bloque en una configuración de 1.4. Menos carrera aún que el 1.6 que tengo yo, y un poquito menos de diámetro. Pero básicamente el incremento de cilindrada de 1.4 a 1.6 se da justamente por el aumento de carrera. Nombro GM Family 1, hablo del Astra, y digo no confundir estos dos bloques, que son diferentes, nos ponemos a mirar el 1.8. Pero ojo, no confundir con el viejo 1.8, que en realidad es el Family 2, el bloque más grande, que primero tuvo su cilindrada 1.8. En este caso era 84.8 milímetros de diámetro por 79.5 de carrera. Era un motor, y reitero, no solo que nombro hasta el 1.8, sino que nombro hasta el 1.8 en Family 1 de GM, y hasta, claro, no confundir con GM Family 2, 1.8, aunque estuvo primero, le hace Astra, Cadet, bla... En fin, yo hago lo que puedo. Y si por esto soy soberbio, no hay nada que pueda hacer, porque no va a cambiar. Y acá más o menos queda repetido esto mismo, en donde se me pregunta, si le pongo una tapa de 1.8 al Astra 2.0, ¿mejorará algo? No va a entrar la tapa, no va a haber manera que coincidan los bulones, porque el bloque es más grande. El GM Family 2 es un bloque grande, el GM Family 1 es un bloque chico. Si bien existen ambos casos, 1.8 y 1.6, también son completamente diferentes los diámetros y las carreras, porque la distancia entre cilindros es otra. Esto significa que si yo quisiera poner una tapa de cilindros de un Family 1, cualquiera sea, en un Family 2, no van a coincidir ni siquiera los tornillos de la tapa de cilindros. Ni que hablar, por supuesto, los cielos de las cámaras con los cilindros. Si hacemos coincidir uno, el 4 nos va a quedar prácticamente destapado, porque es literalmente un 30% más grande el bloque. Family 1, bloque chico. Family 2, bloque grande. Es como querer poner... Creo que acá tendría que poner el Hater Alert, porque no comprendí este comentario. Ja, 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 me comí una hora... Bueno, obviamente, puntuación no existe, ¿no? Ja, 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 me comí una hora para ver algo del motor, cómo va quedándose, es una clase de mecánica de 1, 10, 29, y bien de su motor, nada, ja, 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 buenas, suerte, loco. Lo voy a traducir esto. Hey, ¿hablas inglés? ¿Puedes entender lo que estoy diciendo? Y si puedes, ¿puedes responderme? Mi nombre es Carl Tubbruder, y puedo enseñarte inglés en 47 segundos con mi método, hablo 43 idiomas. Apúntate aquí abajo en descripción, es gratis, después tendrás que pagar. Ja, 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 me comí una hora para ver algo del motor, cómo va quedando, y se hizo una clase de mecánica de 1, 10, 29, y bien, de su motor, nada, ja, 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 buena suerte, loco. Agradezco los augurios. Sin embargo, yo no comprendo qué tipo de contenido quiere esta gente. Probablemente que ir a ver martillando una rueda y decir, uy, se rompió, no tengo idea por qué. Yo desarrollé toda la explicación de por qué iba a hacer lo que iba a hacer, con qué elementos lo iba a hacer, y lo fui mostrando. Previamente, daba la explicación a cada uno de los pasos, y si no, lo daba posteriormente. Pero la idea era que se entienda por qué se hacía lo que se hacía, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Porque no me interesa que sencillamente copien lo que estoy haciendo sin saber por qué lo estoy haciendo. Si quisieran, reitero, andar más fuerte con el Corsa 1006 y poder girar un par de RPM más, les recomendaría poner una tapa de 1.4, hacer el remapeo correspondiente, pero según este pobre muchacho, del motor, nada. Yo creí que estaba explicando, midiendo y armando mi motor. Y además se queja, o eso parece, de haber recibido una clase gratuita de mecánica. No entiendo la queja. Lejos está, mis estimados por supuesto, esto de ser una clase de mecánica. Es sencillamente acercarles algunos conceptos, algunos principios, que se utilizan mucho al momento de hacer los cálculos de un motor, que probablemente haya mucha gente que, en forma de repetición, o sencillamente copiando, haga, pero en este caso está bueno explicarles por qué se hace esto. En fin, cosas del hate que nunca entenderé. Esta pregunta es muy buena porque da pie a un montón de cosas que vienen después. Pregunta, a fines económicos y de tiempo, ¿no es conveniente comprar el motor de algún desarmadero? Solo lo miro desde el lado del tipo que no entiende nada de mecánica y no quiere renegar o esperar los tiempos del mecánico ni del rectificador. La pregunta es totalmente válida, es increíblemente correcta. Si el auto fuese un Spin 2018 y consiguiese un motor de una 2019-2020 que con el mayor de los usos, ponele, que tenga 120.000 kilómetros y mi motor está recontrafundido, peor que como tenía yo el Corsa, ya golpeando, deformada la biela, etcétera, y consigo un motor con 120.000 kilómetros que al menos le quedan 120.000 o 200.000 más, en impecables condiciones para sacar y poner, por supuesto que yo le digo saca y poné. Ahora bien, el Corsa 1.6 se dejó de fabricar en septiembre de 2009, por lo tanto, cualquier motor, por más increíblemente impecable que esté, tiene como mínimo 14 años encima. Pongamos que se usa poco el auto, 10.000 kilómetros por año, son al menos 140.000 kilómetros encima. No está mal, pero nadie nos va a garantizar que ese motor de un Corsa 1.6 esté en ese estado. De hecho, les garantizo que cualquier Corsa 1.6 que termine en un desarmadero tiene por lo menos ya un cambio de aero encima. Y seguramente el cambio de aero se lo hicieron así nomás y el resultado no va a ser bueno. Por lo tanto, flor de chasco se van a llevar si ponen un motor de desarmadero en el caso de un Corsa 1.6. Distinto sería poner el motor 1.4 que sucedió al 1.6 en el Corsa, luego Classic, Agile y también lo tenemos presente en algunos otros modelos como el Prisma, etc. O bien un 1.8 mismo de Spin. Pero para cualquiera de los dos casos sucede algo muy interesante que es que van a estar parados exactamente en el mismo lugar que estoy yo ahora o mejor dicho que estaba cuando grababa este video. En realidad tampoco cuando grababa este video pero bueno, ya lo van a entender en el video que sigue. Hay que adecuar la EQ a ese motor. Una cosa es que algo funcione y otra cosa muy diferente es que funcione correctamente y no se vaya a romper. Porque obviamente las respuestas que les fui dando se fue presentando justamente este mismo pequeño debate que hay autos armados con el 1.4 o con el 1.8 directamente utilizando todo lo mismo. Claro, y si ustedes se fijan en Facebook, en los foros, van a ver un montón de gente que luego de poner un motor de estos desarmaderos mágicamente a los 30 o 40 mil kilómetros se les rompió. Y no porque el motor haya tenido un problema. Y lo más probable es que ni siquiera sepan por qué se les está rompiendo. Luego se les voy a explicar. Y esta pregunta está muy relacionada con la anterior por eso la fui agrupando ¿se puede poner una tapa 1.4 en un 1.6 o queda muy comprimido? ¿Jugás con el espesor de la junta? Les recomiendo que sigan viendo esta serie de videos porque el que viene va a estar muy interesante. Probablemente si ya vieron el video anterior donde yo estoy cubicando y sacando la relación de compresión geométrica del motor les explique un poco para entender por qué buscaba yo hacer estas cosas. En el caso de poner una tapa de 1.4 se pone un poquitito peluda la cosa y se los voy a explicar en el video que sigue. Hater alert ¿Por qué andas en un auto tan reventado Moller? Uno de los pocos Corsa GLS 1.6 8 válvulas que existen en el país. Se fabricó solamente un año. No he visto otros en el estado de mi auto que no es increíble es 7 puntos. Garantizo y hay un montón de gente que puede dar fe que me ofrecen comprarme el auto apenas lo ven aún cuando todavía el motor estaba re mal y ya golpeaba que siempre ya desde hace años que yo ya lo he hecho escuchar así todo no les importaba porque el resto del auto está en condición no voy a decir impecable pero muy buena para la edad del auto y para ser un Corsa porque el GLS estaba armado con toda la carne al asador. tiene apertura interna de baúl tiene centralizado que incluye el baúl espejos eléctricos y con desempañador cosa que no existía en la gran mayoría de los Corsa. Reventado para usted el motor en malas condiciones es el auto reventado es decir el auto es solo el motor porque si es así ahora que tengo el motor hecho nuevo puedo decir que el auto está a 0 kilómetro wow es confuso y me hace acordar mucho a una pregunta que le hicieron al gran Luca Progan conforme con la imagen del reventado que tienen o no te gusta pero que reventado yo fui al mejor colegio de Europa fui al colegio con mi príncipe Carlos de Inglaterra hablo casellano francés inglés vos cuánto hablás yo hago cuatro y medio uno y ahí yo soy reventado de repente amé esta pregunta y cada vez que la leo me vuelvo a tentar como el primer día que la leí me gustaría tener una charla de caballeros con el ingeniero que colocó la correa de accesorios en ese motor preguntarle si alguna vez él la cambió a más de uno le van a brillar los ojos al ver este flor de tutorial saludos de Florencio Varela cuando yo estoy hablando y puteando a Lía y a Coca y todo lo de General Motors si mal no recuerdo es por el diseño la concha de Chevrolet y Lía y a Coca y la puta que lo parió la azúcar donde está papi no no que es eso catastrófico de la pata de motor que es la pata de motor que se agarra mejor dicho el taco de motor que se agarra al soporte que se agarra a la pata de motor que se agarra al soporte que agarra al motor es una obra del demonio ¿por qué hora cómo pongo la pata si yo puse toda esta ola de nuevo? ¡Ay, qué p***o! ¿De abajo no va? No, no la pata el Corset es un diseño de Berseú ¿no conocés que lo diseñó un hijo de p***o? Un hijo de p***o un hijo de p***o pero si les muestro el diseño original de Daiwo que lleva dos correas con la hidráulica en el medio de la distribución no van a poder creer lo bien que está hecho ese motor esto es una foto del Razer creo que también el Lanos es similar y algún otro parecido de la línea Daiwo de los chiquititos tuve la suerte de hacer bastantes Razer GTI un coche que me parece sublime es espectacular todo lo bueno que uno puede ver en el Corsac no son tantas cosas es mejor y lo que es malo se encargaron de hacerlo bien en este caso como les digo las correas evitan por completo la pata de motor que está en otro lado y cambiar las correas de accesorios es una estupidez una correa va del cigüeñal hacia la bomba de la hidráulica y al alternador y otra correa va para el aire acondicionado maravilloso y después vinieron los de Gemi y dijeron vamos a complicar todo esto wow tu navegador dejó pasar este anuncio eso es porque no usas Shai si descárgalo y puedes navegar más rápido navega en internet en todos sus términos descarga Shai hoy soy un gordo banana acá tenemos el caso de un tipo de suscriptor o seguidor o tal vez no porque quizás no esté suscripto que yo no quiero no estoy diciendo con esto que no quiero que vea mis videos pero este tipo de comunicación en algunos videos anteriores cuando me han preguntado por qué respondo estas cosas les recuerdo que es por si algún otro suscriptor o youtube vidente está viendo los comentarios y encuentra algo así poder ayudarlo a discernir correctamente entre el bien y el mal y probablemente ayudarlo a salir de las tinieblas de la ignorancia si no sale no sale pero esto me sorprende un montón no tiene tantos kilómetros para tener casi 22 años ese auto no no los tiene porque no tuvo tanto uso y se lo respondí tiene muy pocos para su edad yo le hice más que el dueño anterior sube la apuesta con 238 mil cago fuego ya le cambiaste una etapa malo el motor o poco cuidado no fue muy cuidado pero lamentablemente ese motor tuvo bastantes cosas malas un par de calentadas ya lo expliqué termina soplando junta en la calentada esta reitero esto es previo a que yo tenga el auto inclusive previo a que el anterior tenga el auto entonces le digo en el video está explicado todo esto lo escuchó porque lo relato la verdad lo vi creo hasta la mitad aproximadamente me aburrió porque siempre duran dos horas y te terminan aburriendo mucha cháchara para una reparación de motor saludos yo no lo obligué a verlo pero tampoco lo obligué a comentar y si uno no puede primero incorporar todo lo que está en algún lado sea un libro sean textos en una página web sea un video si uno puede incorporar primero todo lo que dice quien está escribiendo hablando etcétera no puede responder porque uno escucha voy a utilizar el término escuchar y no solamente leer etcétera uno escucha para entender no para responder porque recién cuando entendió puede dar su parecer expedirse al respecto si uno escucha para contestar va a estar siempre voy a contestar esta persona ni siquiera terminó de ver el video y está opinando y me está preguntando cosas que están respondidas en el mismo video y obviamente acá les pido disculpas a ustedes me está sacando tiempo para contestarle a gente que podría aprovechar mi tiempo muy triste a fin de cuentas a mí no me gusta el mondongo y sencillamente cuando alguien está comiendo mondongo yo miro para el otro lado y elijo comer empanadas pero no me paro al lado del que pidió mondongo y le digo esto es una toalla cómo podés comer esto tampoco voy abriendo la puerta de cada fonda o bodegón diciendo eh acá hace mondongo es una porquería cómo siguen haciendo mondongo no yo sencillamente me siento ahí pido un pastel de papa para mí y tampoco ando evangelizando a todos explicándole que el pastel de papa es mejor que el mondongo pero es sorprendente como hay gente que necesita pregonar su descontento ante algo inclusive algo que no terminó de ver que además está mirando gratuitamente si saca la parte entretenimiento porque no le resulta interesante probablemente le puede servir como tutorial para algo que esté haciendo y si sencillamente filtra lo que no le gusta con sencillamente no mirarlo alcanza y de esta manera puede incorporar lo bueno que tiene ok tiene 30% de cosas que no me gustan tiene 70% me alcanza me sirve puedo adelantarlo puedo ir para atrás tengo un índice abajo que me explica todo pero bueno es un análisis filosófico que probablemente tenga que hacer con alguien más especializado que yo que de filosofía nada entiendo que interesante me lleva el chamfle que buenísimo esa limpieza que le haces al radiador se puede hacer en el radiador del auto afuera supongo que por el radiador del auto te referís al de refrigeración si se puede hacer pero tenemos que recordar que la limpieza del radiador de la calefacción es solamente para mejorar o destaparlo si está muy tapado la parte de calefaccionarnos a nosotros hola soy Lucas el fundador de comparancaca.com y te invito a que vos también entrando a nuestro site puedas comparar uno por uno cuánto estás pagando por los servicios de seguro de tu auto cochera agua potable gas luz e inclusive por el servicio de cloacas que es tan importante no dudes más entra en comparancaca.com y vos también empezá a ahorrar calefaccionarnos a nosotros calentar el habitáculo que es algo bastante simple en cambio si lo hace 30% menos o 15% menos no nos va a cambiar tanto ahora bien el radiador de la refrigeración tiene como misión sacar todo el calor posible del agua de la refrigeración por lo tanto si en este caso es un 10 15 20% menos eficiente ya está seguramente vamos a recalentar ese auto por lo tanto si bien es posible realizarlo cuando un radiador se empiece a incrustar es bastante difícil zafar hay en este tipo de radiadores los del Corsa por ejemplo no queda otra que cambiarlo y con este tema de la refrigeración del auto voy a responder algunas preguntas que no pude encontrar pero que si las anoté mientras iban ocurriendo algunas fueron por instagram otras fueron por facebook inclusive y algunas durante el estreno de alguno de los videos anteriores que también tiene que ver con la pregunta que me hicieron del termostato no muchachos tiene termostato siempre tuvo termostato solo que no en su ubicación original como bien le respondo al que preguntaba esto mismo todos los que hemos experimentado las vicisitudes chocó con la bici las vicisitudes de la ubicación del termostato en el Corsa y si aún cambiando poniéndolo original cambiándolo cada vez que hacemos la distribución todo lo que quieras ya pasó y le pasó a todo el mundo y te lo pueden contar se traba y se traba en los peores momentos el propósito de cambiarlo no es que ande más frío como todos podrían suponer y lo explico y lo explico en videos anteriores que no primero termostato más frío vulva más frío no nada de eso en el video de temperatura que puedes acceder acá y que también te dejo en la descripción hay bastante info al respecto recomiendo para todo el que esté viendo este video que vaya a ver ese video que además habla justamente del Corsa del Corsa el Corsa 2 y otros decía la razón del cambio del termostato su ubicación sobre todo no es que el motor funcione más frío sino mayor simpleza a la hora de sacarlo para cambiarlo por otro o eventualmente por una emergencia dejarlo sin no requiere soltar la distribución todo lo que requiere en el caso de la ubicación del termostato original y si en Google ponen lo que yo le decía al muchacho que busque van a ver que poniendo reforma palérmica sale esto y fíjense la fecha la temperatura es prácticamente la misma si bien es de 89 grados el termostato un par de grados menos que el original está ubicado bastante más adelante con lo que esa pequeña diferencia está absorbida por la distancia y el tiempo que tarda el agua en llegar a él por supuesto que todo esto está medido por eso se los estoy contando y no confundir termostato de Renault 12 porque en la cabeza de la gente se graba termostato de Renault 12 yo jamás dije ni escribí de Renault 12 no yo nunca dije eso cuando dije eso pero por favor no me pregunten cosas que yo no dije es termostato de Twingo 1.2 que es exactamente igual en forma que el de Renault 12 19 Clio pero la temperatura es de 89 porque este mismo termostato esta forma viene en 75 80 83 86 y 89 el que tenemos que usar es el de 89 ok polilla la reforma palérmica Twingo 1.2 que señor y siguiendo con este tema muchas preguntas se hicieron con el tema del radiador por ejemplo si iba a alcanzar siendo 1.8 hace unos años yo ya había cambiado el radiador porque se pinchó el cobertor el encauzador del ventilador lo fue rozando porque quedó mal montado en algún momento quedó rozando pinchó una de las filas y no quedó otra que cambiar el radiador en ese momento lo cambié por un radiador alternativo de caño redondo esto es muy importante el original es de caño plano y claramente no es igual en cuanto a la capacidad de disipación pero por lejos que no transfiere de la misma manera puedo decir que durante un tiempo funcionó aceptable hasta que probablemente el sistema se fue oxidando recuerden yo les había mostrado en alguno de los videos anteriores que por tener una ínfima un ínfimo poro en uno de los caños del agua el que va por detrás del bloc en la conexión del ingreso en la bomba de agua eso dejaba entrar aire obviamente había una pérdida bajaba el refrigerante pero también entraba aire y eso termina oxidando por más que uno use refrigerante el mejor si entra aire se termina oxidando no hay mucha vuelta porque además al depresurizarse el sistema poco pero sucedía hace que el agua en algún momento hierva entonces se pone todo mal en fin claramente decía se fue depositando algo de óxido en ese radiador y con el tiempo empezó a perder mucho su eficiencia luego de ese par de años en las primeras olas de calor la temperatura inclusive en ruta andaba mucho más alta cerca de los 97 96 grados circulando a 130 kilómetros por hora por supuesto con el aire prendido si lo apagaba esto bajaba un montón pero recordaba perfectamente que con el radiador anterior hasta antes de pincharse esto no sucedía y el radiador tenía 14 años 15 años en el tránsito la temperatura no iba tan arriba en uso citadino y con el aire no calienta tanto está más o menos en los valores normales porque tengo un electroventilador prendido obviamente por el aire acondicionado está el electroventilador prendido porque cuando uno anda a baja velocidad el motor convierte muy poca energía recordemos que el motor es una máquina termodinámica que va a convertir energía química en energía mecánica cinética a través de un proceso exotérmico que es la combustión y ese proceso exotérmico en una máquina tan poco eficiente como es el motor cicloto va a dejar escapar un montón de calor por un sinnúmero de lugares el escape el sistema de refrigeración etcétera cuando estoy convirtiendo 20 el equivalente o lo que hace producir 20 caballos la energía química es esta con esto disipo todo esto en calor y este poquito restante se convierte en 20 caballos pero cuando yo empiezo a acelerar estoy convirtiendo todo esto para poder sacar 45 o 50 caballos bien cuando yo iba pidiéndole mayor potencia en ruta es donde más se notaba la falta de capacidad de refrigeración de hecho empieza a pasar esto más le doy y más peligrosamente se empieza a acercar al 100 nada agradable si no lo dejo regulando seguramente baje porque ahí ya no disipa tanta tanta potencia la energía va a subir y después va bajando recuérdoles que al inicio esto no pasaba pero claramente es un radiador muy marginal y en cuanto se tapa un poquito ya no es eficiente el radiador original duró más de una década sin presentar la más mínima variación desde el día 1 hasta el final y esto estaba 1.6 bueno si la cosa estaba jodida siendo 1.6 ni les cuento ahora que es 1.8 entonces aspira mayor cantidad de mezcla combustible por lo tanto tiene mayor energía para convertir por ende va a tener mucha más energía para disipar recuerdo nuevamente que el motor ciclo auto con suerte tiene un 22 21% de eficiencia el 80% restante se va en calor mucho de eso por la refrigeración y justo en este momento no en este momento cuando estoy grabando sino en este momento del análisis que fue bastante tiempo atrás inclusive antes de que se rompa el motor que ya hacía calor y yo ya estaba pensando en tirar ese radiador y poner un original que sabía que no me iba a traer problemas por un largo tiempo justo en ese momento un seguidor me escribió y me dejó el siguiente mensaje el hombre tiene un negocio de radiadores radiadores no ante tamaño gesto y un radiador que indefectiblemente iba a comprar porque quería resolver este problema sino en la más mínima solicitud de potencia del motor la aguja del termómetro iba a dar cinco vueltas como si fuese un altímetro lo acribillé a preguntas justamente por todo esto que yo hasta el momento suponía que si radiador con caño plano que con caño redondo las diferencias en disipación térmica etcétera etcétera y nos colgamos hablando mucho la verdad que Gerardo tuvo una predisposición superlativa en contestar y una paciencia ni les cuento en contestar todas y cada una de mis dudas así que me hice presente ahí para efectuar la transacción y quedé sorprendido que solo me pidió una mención a su negocio de radiadores habiéndome brindado un radiador original nuevo por lo que ya que habíamos hablado mucho de todo lo que tiene en su comercio que también tiene cosas de aire acondicionado dije mejor voy y grabo un poquito que por ahí a la gente le puede resultar interesante no lo quiero hacer muy largo pero aprovecho y muestro un poco todo lo que es relacionado a refrigeración que tal vez nunca anduve por esos caminos o nunca elegí mostrarlo acá y quizás a ustedes les resulte interesante caramba me acabo de comer una publicidad y no me di cuenta y que por eso me vas a dejar de seguir me acabas de meter una publicidad y esta publicidad no es en joda no es como las de comparo caca o el gorro banana etcétera hace años doy explicaciones tutoriales gratis todo el mundo entra ve y sabe que hacer en su auto para repararlo sin gastar un peso sin caer en las garras de nadie y ahora resulta que porque hago un video en un local de radiadores porque me pareció que estaba bueno para mostrarle a la gente ahora resulta que estoy condicionado a hablar de radiadores como si mañana le tironea el auto y yo le voy a decir anda y cambia el radiador en radiadores novo y con eso se te van todos los problemas uuuh sabes que se me pinchó la rueda no eso es porque no tenés un radiador de radiadores novo anda radiadores novo eso me va a sacar credibilidad y no la verdad que no que tiene de malo que alguien que se interesa por mis videos porque antes que nada era un seguidor elige brindarme un componente que igualmente yo iba a comprar me está haciendo ahorrar un dinero a mi y yo solamente lo estoy mencionando tampoco es que yo me voy a llenar de plata publicitando radiadores novo la verdad que no tiene razón además vos sos el de la casa de radiadores mira que me vas a dejar de seguir entonces vamos a radiadores novo ah y para todos los que preguntan estas remeras las pueden comprar ya que tanto les gustan che que buena remera moller que buena remera moller acá abajo en la descripción pueden comprar mi colección y un poquitito también me ayudan ya que tanto les gustan tanto les gustan eh y no no es una edición son reales y el gallego se olvidó de los lentes así que perdió bueno en serio vamos a radiadores novo que me queda en la otra punta in the other point el gallego porque es en el canto de parro o jelt de parro es zona sur tierras de cajal y de agustín y de tanta otra gente que me estoy olvidando y que seguro me va a postear porque no las estoy nombrando cosas que pasan y claro que no vine en el Corsa porque estaría recalentando camino acá en cuanto le de un poquitito de paliza con el calor que hace así que aproveché y vine en el cruce que ya está cumpliendo 42.000 kilómetros lo cual me sirve para corroborar su funcionamiento y su durabilidad que es uno de los propósitos por el cual se compró este auto bueno llegue nomás san san tuc ahí de paso le hacemos publicidad al señor de los bolquetes hola don Jorge pagame la publicidad y ahora sí fuera de la joda de radiodores novo que creo que ya no lo quieren escuchar ni él lo debería querer escuchar más la idea era filmar algo que sirva vamos con la explicación bueno acá tenemos un radiodor de caño redondo claro dale ponemos uno ahí uno ahí las comparativas dale yo los sostengo acá depende como lo llegue a enfocar se ve perfecto todo a través y en el otro prácticamente no ajá por unos 35 vale bueno media vez de diferencia casi un 50 no llega sea un 40 y pico por ciento más caro uno contra el otro si y la verdad es que no vale la pena por lo que es un radiodor y el otro aparte vos fíjate el soporte y el electro no estaba mirando no son esos no son esos me sorprendió que se ha hecho en Venezuela debe ser una de las pocas cosas que quedan Una de las pocas cosas que quedan de industria Yo visité mucho Venezuela Me gustaría Tengo una bocha de seguidores de Venezuela Se van a poner contentos Cachán cerró Pero era esta calidad Inclusive la capacidad de agua Acá entra más agua Carga más Tiene más volumen Tiene muchas ventajas Interrupción de último momento En el momento de la edición Esto se fue al cuerno Y no me refiero a la economía Aunque también Sino que lo que estoy grabando en este momento Me refiero a la fecha Nada tiene que ver con el inicio del video Y es porque cosas que creía Que no me iban a dar tanto contenido En realidad sí lo pueden dar Por lo tanto hice en Roque Y seguramente de lo que antes creía Que no iba a haber mucho contenido Lo habrá y será para otros videos Por eso les digo Si les interesa la parte de radiadores Refrigeración, etc Yo filmé bastante Pero me va a llevar mucho tiempo de edición Y de búsqueda de información, etc Si les interesa que haga algo de eso Acá abajo me lo ponen Porque si no tiene Pero ni la más mínima cabida Listo Lo dejo pasar Y seguimos con otras cosas Como por ejemplo Les puedo adelantar Que me equivoqué Todavía no lo vio nadie Todavía no hubo ningún comentario al respecto Tal vez cuando edite aparezca alguno Pero todos los resultados Del video de relación de compresión Están mal Cambio de aceite hecho Y antes de ponerme a analizarlo Porque traje el aceite Para mirarlo en el microscopio No sé si alguien se habrá dado cuenta A esta altura Cuando lo esté grabando Pero hay una gran pifiada En el cálculo de relación de compresión Porque arrastré una celda Sin darme cuenta Y quedó una parte sin sumar Ahora se los muestro Pero sepan que la compresión Es más alta La fórmula está correcta Solo que cuando hice el Excel Toqué donde no debía Pasé por arriba de algo Y el resultado es totalmente incorrecto Así que dejándoles esa primicia Siendo benevolente con el término Les cuento que hay un montón Hacia adelante todavía Hablan de cambio de aceite El análisis del aceite que se saca El chipeo El cambio de radiador Una bocha Y eso explicaría por qué Putié tanto Con ese otro Y con este tal vez No puteamos tanto Eso explicaría por qué Entra así de fácil Este radiador No, es poquitito Igual después lo voy a volver a limpiar Por eso tampoco me preocupo tanto Ahora es un buen momento Para decirle a la gente Que si quiere ver más de esto Porque yo no tengo mucho más para hablar El que tiene que hablar más de todo esto Sos vos O si quieres que hagamos algo más De esto Que comenten algo acá abajo Y todo eso Te podes acercar un poco ahí Y decirle que comenten acá abajo Que se suscriban Y todo eso Y cerranme el video Porque yo me voy Fundamental Suscribirse al canal de Molerpa Le dan like al video A este y a la tira anterior también Veanlos todos Gracias acá al amigo Molerpa Para poder acercarse Ah, y algo muy importante Porque si no soy el único que no lo hace Y si me mencionan a mí Tienen un recargo o algo Digo, tienen un descuento o algo Sí, sí, sí Obviamente Si mencionan a Molerpa Lo descuento De ya No será mucho ¿Es mucho? Sí, yo lo recargaría un 10 3 ¡Gracias! Pido fuerza en lo que puedo Paciencia en lo que no En algo que me diga cuál es cuál Me pregunto Si es mejor dejar Cuando quieras Volvelo para atrás un poquito Y cuando veas que sale mucho novo ahí O acá ponele Ponele pausa Y ahí mirás a la cámara y decís Me acabo de comer O como te salga La idea es eso Por la transacción Que es sorprendido Que solo me pidió una mención A su negocio Caramba Me acabo de comer una publicidad Y no me di cuenta Perfecto Me acabas de meter una publicidad Y esta publicidad No es el joda No es como la de Con paro en caca Etcétera O sea, vos imagínate Yo te he dicho radiadores novos Y vos te sigues molestando Que yo digas Radiadores novos Radiadores novos Radiadores novos ¿Entendés? Todo eso vos te molesta No, la verdad que no Es como si no Tienes razón Eso sería el tour No, la verdad es que no La verdad es que no Tienes razón Tercol que persiste Cobarde el que se va El premio no lo dan por intentar Me pregunto Si es mejor dejar La mecánica fue con lo que me inicié De hecho, bueno Ahí hay un bote De hecho, sí, claro Con solamente hacer esto Mirá, lo voy a pasar por arriba El mostrador Así Debería alcanzar Esto es increíble Mirá, televisión en vivo Igual después la filmó bien Ya estuve en el fondo igual Estuve filmando todo lo que El rincón del caos Estuve filmando ¿Por qué no le vuelven los tuppers A tu mujer? Porque tienen herramientas adentro ¿Por qué no le vuelven los tupperos? 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 Gracias.